¿Cómo le gusta al Señor la comparación de la viña? ¿Por qué? Pues porque desde el Antiguo Testamento canta el profeta Hoy déjame cantar el amor que le tengo a mi viña. Dios ha cuidado de su pueblo, ha cuidado de sus fieles. Jesús dice permanecer injertos en mí, en mi amor, en mi vid, porque yo con la savia de mi Espíritu Santo os voy a hacer dar fruto, y fruto abundante. Ese es su gozo. Ha acabado la viña, la ha preparado, la ha hecho una cerca, la cuida con esmero. Pero hay lobos, hay rapiña, Satanás y sus ángeles, y hay personas que no quieren ser de la viña del Señor. Y esto le duele inmensamente, porque dejan de dar frutos, entonces se entregará la viña a otros que cuiden de la viña. Está hablando de profetas, de sacerdotes, de consagrados, de fieles. Vamos a pedirle al Señor ser esa viña fiel, que está enamorada de Dios y que da frutos a su tiempo. Que Dios os bendiga a todos.